estimado público buenos días tardes o noches espero estés muy bien en cada competencia tiene que existir un solo vencedor y en la séptima temporada de yo me llamo ese ganador de los 600 millones de pesos de roberto carlos quien con gran alegría recibió el premio pero a quien le gusta perder a nadie cierto es un sentimiento de derrota muy feo y entre más grande el premio peor porque se estuvo muy cerca de ganarlo y de seguro ese sentimiento no pasará de la noche a la mañana pues bien quien no logró ganar el premio mayor fue jorge celedón pero en esta ocasión no fue el jurado quien escogiera quien gana o quien pierda así que los seguidores de jorge celedón no están nada contentos con el resultado y lo han hecho notar en youtube y en las redes sociales y algunas de esas críticas son las siguientes el ganador debió ser jorge celedón fue suerte porque parecido nada que ver a roberto carlos se ganó la gente por su sencillez no por más el que si era exacto es jorjito no merecía ser roberto la gente es así se fijan en otras cosas menos en el doble haya ellos programa arreglado cada año se va viendo que es así gana el que quiere la producción más no quien se lo merece y qué sorpresa yo ya sabía que él era el ganador más pre grabado no puede ser estos últimos capítulos de yo me llamo pregunto los que se están rasgando las vestiduras porque ganó roberto carlos y votaron por él les pregunto porque debió alcanzarle los votos de los que critican que no merecía ganar roberto carlos yo sí quería que ganara roberto carlos y desde allí voté por él y le pedí el favor a mis amistades que votaran por roberto carlos si lo que querían que jorjito ganara y no le dieron el voto no tienen derecho a opinar le faltó votos y esos fueron los suyos y por eso hablan en contra de roberto carlos es normal desahogarse de alguna manera y hasta por salud es bueno hacerlo así sea en las redes sociales pero las críticas eran de esperarse si hubiera ganado jorge celedón que por cierto también se lo merecía no estaría hablando ahora de las críticas porque perdió celedón sino las de roberto carlos siempre estarán presentes los dos lados de la moneda y algunas veces nos encontraremos en el lado de los ganadores y otra en el lado desagradable de la derrota así es la vida y en este caso a jorge celedón y sus seguidores están del lado de la derrota lo siento por ellos debe ser terrible y frustrante estar tan cerca de ganar 600 millones de pesos de estar a un solo paso y perderlos a jorge celedón le tocará conformarse con la fama y nombre que ganó gracias a yo me llamo y le tocará hacer esos 600 millones de pesos y hasta más cantando en conciertos y presentaciones y que le vaya muy bien con eso estimado público qué opinas de las críticas por la derrota de jorge celedón qué opinas de que haya ganado roberto carlos deja tu valioso comentario y like si te gustó suscríbete y comparte hasta la próxima